La Feria de Prácticas y Empleabilidad hace parte de la serie de actividades que nosotros desde la Gerencia de Huella Gran Colombiana desarrollamos para que todos ustedes sean partícipes de esta importante feria, de esta importante oferta. Nosotros nos preocupamos porque ustedes puedan conocer las exigencias, las necesidades, qué están buscando las empresas, qué es lo que está ofreciendo el mercado laboral y sobre todo qué es lo que ustedes tienen que hacer para poder estar inmersos en una relación laboral o en el mundo real. Nosotros somos una Escuela Europea de Negocios y fuimos invitados a este evento de empleabilidad organizado por el Politécnico Gran Colombiano. Cabe resaltar la importancia de estos eventos. Es muy importante para los chicos que están en su formación educativa contar con apoyo de empresas para sus prácticas. La verdad, les saqué mucho provecho porque conocí unas empresas que no tenía conocimiento, que hacía su función, pero me parece súper interesante que a las personas regresadas, a los estudiantes les den como esta oportunidad de acercarse a un mundo laboral, porque hoy en día no es tan sencillo.